El fondo de los mares El fondo de los mares Llobí de brillo en la roca Llobí de brillo en la roca Llobí de brillo en la roca Llobí de brillo en los mares Llobí de brillo en la roca Llobí de brillo en la roca eye daughter No me confundes que soy tucumano, que llame y que me inquiétero, que de que yo te quisiera. No me confundes que soy tucumano, que de que yo te quisiera. No me confundes que soy tucumano, que de que yo te quisiera. No me confundes que soy tucumano, que de que yo te quisiera. No me confundes que soy tucumano, que de que yo te quisiera.